Buenas noches gente de Cobrabler, aquí Mr. Vago recortando, aquí haciendo el recorte de el torneo que estamos volviendo verga, aquí con Don J.P. mirando. Estoy en winner, pero a ver. Joda, eso es bien, bien, Juan Pablo. Pues aquí viendo una perspectiva de cómo está el torneo, muy agradable, mucha gente, un ambiente bien bacano, mucho frío. Bien, aquí animando a Isaac, no joda, a la costa. La costa está contigo, Isaac, eso es. Vamos, vamos. Bueno, a ver. Hola, Mike y qué, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ajá, ¿y qué? ¿Cómo anda la vuelta aquí con el torneo? Obvio, aquí vivo en cuarto de final de winners. Eso es, no joda, vamos. La costa aquí. Joda, la costa, no joda, la costa, eso es. Joda. Entonces, ¿cómo estuvieron las batallas? Joda, muy cerca, marica. Me he encontrado con dos palcos terribles que le estaban haciendo la vida imposible, pero afortunadamente logré sacar algo debajo de la marca y logré superar y salir adelante. Eso es, esa es la actitud, joda, eso es. Claro. Joda, esperemos, ¿qué? ¿Vamos con qué puesto hoy? Joda, si estás en el podio, voy. Joda, esa es la actitud, bien hecho. Entonces, ¿qué hay? Hablando. ¿Todo bien? Bien, bien, firme. Entonces, ¿cómo anda la vuelta aquí? Joda, bien, o sea, mucha gente como pueden ver. Cierto y, mejor dicho, sorprendido. Hay demasiado nivel aquí. Claro. Y precisamente ahora estamos viendo la pelea de Cell contra Isaac. Una pelea muy buena para que. Uy, demasiado. O sea, eso se llama dedicación al personaje realmente. Cierto, cierto. Me ha impresionado mucho ese Yoshi para que. Y no, no, muy bien, esperando la siguiente ronda contra Juan Pablo. Y qué, ¿cómo has sentido la batalla hasta ahora? Bueno, la primera me tocó muy fácil. Y nos volvió verga, eh. Y... Jaja, como cosa rara. Normal. Así es que. No, no, pero hasta ahora muy bien con Isaac y Mao, muy buenas peleas. Y bueno, Twitch, ¿qué? Póngame la cosa. ¿Qué? ¿Cómo anda todo? Uy, ya perdí. No, hombre, pero qué? Oh, pero mira, ¿ha avanzado lejos para qué? ¿Qué? ¿Has avanzado muy lejos? Ah, bueno, gracias. No, bien, bien, nada. ¿Y qué? ¿Cómo has sentido la batalla hasta ahora? La primera estuvo muy chévere, pero la otra así baila. Muy difícil. Oh, bien, bien, nada. Bueno, listo, ya está. Siente para la próxima, pero nada. Ya avanzado bastante. Esa es la actitud para que no, nada. Eso es claro. Venga, venga. ¿Y usted qué? ¿Cómo lo has sentido? Bueno, pues la verdad, con usted una batalla muy reñida y muy buena. ¿Cuál? La pitch, pitch best, Lucario, muy buena. ¿Qué opinas de esa pitch? Oh, pues, pues, no sé, ya no, pues, a comparación, no sé, una forma diferente de jugar a Isaac, pero muy buena para qué, no, nada. Me, me fue su lugar, eso sí. Ah, lo asustó. Oh, claro, no, hombre, nada. A este punto no, a este punto no. Ah, claro, claro. Ah, que no. No, hombre, está nervioso. Oh, hombre. Ah, no, ok. Isaac. Isaac, ¿qué? Entonces? Bien. Gracias. ¿Y qué? ¿Cómo estuvo la batalla contra Cell? ¿Qué? ¿Qué? Mucho Yoshi, ¿qué? Pero al final ganó él, no, jugó muy bien. Oh, sí, no, da mucha batalla, es mucho buena la usted con el Yoshi. Es un buen jugador, pañé, lo felicito. Oh, nada, me alegro, me alegro, no, da esa actitud positiva para todo, eso es, bien. Pues bueno, Anderson, ¿qué? 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 ¿Asumin? ¿Cómo están? ¿Qué inventos ganan? A ver, pues aquí. Tequila o más. El Cell, el ganador del que le ganó a Isaac, el super Yoshi, no va a dar. ¿Le ganó a Isaac? ¡No me! No pega, no va a perder, madre que Yoshi, no va a dar. Eso sí es un Yoshi, ¿verdad? ¿De verdad es que te haya ganado el caballo de Mario? Pero bueno, gente, pues hasta ahora aquí están los brackets, pero creo que sonoreer bien. Marco, Marco, miren los boquitos, los boquitos bogolanos. Joder, esa vaina no va. Dainá, te piquen y te rompen el hueso. Eso es porque pico a Cella. Bueno, gente, gente de Cobrawler, este es todo el reportaje del torneo. Te estoy volviendo verga hasta ahora. Espero que la hayan disfrutado, pues, todo en orden. Los quiero mucho, se cuidan.